El Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia ha establecido que una de las prioridades es acabar con la mora judicial en este poder del Estado. Así lo definió la magistrada presidenta Rebeca Raquel Obando este día, en su primera declaración como titular del Poder Judicial. Es importante e imperativo para nosotros resolver todas aquellas causas, aquellos juicios con celeridad. No podemos estar esperando que esos juicios duerman el sueño de los justos, como se dice. El magistrado Milton Jiménez Puerto confesó que ante la magnitud de este problema no conocen a la totalidad del amor existente, por lo que una de las primeras acciones que ordenaron es realizar una indagación exhaustiva en cada una de las salas. Se está recogiendo la información a través de cada una de las salas, antes de tomar las medidas que sean necesarias, pertinentes dentro del marco de la ley, para que esta reducción sea verdaderamente efectiva y en base a lo que las mismas leyes establecen. Fernando Morazán, coordinador de Tribunales de Justicia en materia de corrupción, considera que una de las causas para esta mora es el volumen de las causas que se resuelven en el Palacio de Justicia. Pues es el volumen de causas, sabemos que tribunales en materia penal, de letras de lo civil, juzgados de paz, el volumen pues es bastante inmenso, esto pues conlleva a dar prioridad a algunos casos, pero desde el caso más sencillo hay una expectativa del ciudadano de dar una pronta respuesta, en ese sentido pues devenimos los diferentes órganos a agilizar y dar una respuesta expedita a la ciudadanía. Es por ello que la magistrada Gaudí Bustillo aseveró que posiblemente se contrate mayor personal, ya que insistió en la prioridad que quieren darle a esta temática. Creo que todas las salas van a tener necesidad de contratación de personal que sea calificado porque necesitamos darle respuesta en tiempo y forma. Como lo hemos mencionado en muchas ocasiones, justicia tardía no es justicia y de eso se trata, de buscar esos cuellos de botella que permitan agilizar la impartición de justicia en nuestro país. El abogado Marcos Zelaya es del criterio que otra medida para el combate de este atraso en los juicios es un cambio de personal en la Corte Suprema de Justicia. Deben de hacerse los cambios necesarios dentro de la estructura del Poder Judicial, cambios de cortes de apelaciones, cambios de jueces, cambios de coordinadores de tribunales de sentencia, de supervisión de tribunales, cambios de personal administrativo y estas rotaciones son saludables para que el nuevo Poder Judicial tenga los mejores hombres y mujeres al servicio, no de ellos sino del pueblo hondureño. La corrupción es otro de los problemas que aumentan esta mora al querer tener una justicia selectiva. Es por ello que la presidenta Raquel Obando fue enfática al indicar que no le temblará la mano para condenar a aquellos funcionarios judiciales que cometen actos de corrupción. Reducir la mora judicial, que ya estamos nosotros actuando en eso, y todas aquellas metas como evitar la corrupción dentro de todos aquellos funcionarios judiciales y sepan ustedes que no me temblará a mí la mano ni a mis compañeros denunciar y tomar todas las acciones que sean necesarias para combatir ese flagelo. Les verán contar con un informe detallado de a cuánto asciende esta mora y trabajar imperiosamente en combatirla. Desde su yapa medios y notifides le invitamos a que juntos fomentemos una cultura de paz con imágenes de Aníbal Recarte, les informó Edi Romero.